El abanico rojo El abanico rojo El abanico rojo Para ella el abanico Es toda su ilusión El abanico rojo Como una mariposa Aleteándose posa Como si fuera en flor El abanico rojo Igual que mi tesoro Es hamburgosa y oro Ella es mi corazón Que lindo el abanico El abanico rojo Se lo lleve a mi negra En prueba de mi amor Que lindo el abanico El abanico rojo Para ella el abanico Es toda su ilusión El abanico rojo Como una mariposa Aleteándose posa Como si fuera en flor El abanico rojo Igual que mi tesoro Es hamburgosa y oro Ella es mi corazón Música ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, sí!